Lo más simple es complicar las cosas y lo más complejo es simplificarlas. ¿Te suena familiar? ¿Te parece conocido? ¿Te resuena? Soy Michelle Campillo y me encanta poder conversar contigo, tener este espacio de crecimiento. Recuerda, si eres nuevo, seguirme en el canal, activar la campanita porque siempre tengo contenido de valor para ti. Y hoy vamos a ver una filosofía para nosotros mantenerlo corto y simple. Y esta filosofía se llama Kiss de beso. Keep it short and simple. Y te voy a dar cinco maneras de hoy aplicar la filosofía Kiss en tu lugar de trabajo. Y lo primero, pregúntale a las personas que saben. Pregúntale al cajero de abajo. Pregúntale al guachimán en seguridad. Pregúntale al empleado de línea porque tú seas el jefe. Porque tengas 50, 20, 10 años de experiencia no significa que te las sabes todas. Simplificas muchísimas cosas si vas a la fuente. Así que escucha con generosidad las ideas de los demás. Ve a la fuente. Segundo punto. Dales una dirección clara a tu equipo de trabajo. Para dónde vamos, con quién vamos, por qué vamos, cuál es la prioridad. Y si en algún momento la prioridad cambia, comunícaselo de manera oportuna. Eso simplifica muchas cosas. Punto número tres. Permítales fallar. A veces complicamos las cosas por miedo a intentar algo diferente y fallar. ¿Por qué si fallo, mi jefe me mata? No, 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 no. Simplifícalo haciendo que las personas que son humanos, que no son perfectos, puedan intentar algo aunque falle. Otro punto importante. No evites el conflicto. Porque cuando evitas el conflicto, ustedes, nosotros, volvemos al mismo problema una y otra vez sin resolverlo. Que el sistema y volvemos al sistema y no enfrentamos al director del sistema, que es el que no está haciendo las cosas que tiene que hacer. Y volvemos y seguimos con el sistema y pasan tres meses, cuatro meses, cinco meses. O no se vende lo que tiene que venderse y no hablamos con el vicepresidente de negocio. Y se siguen el problema. Así que una manera de simplificar las cosas es no evitando el conflicto. Y por último, analizando lo que haces en tu día a día. Hoy mira los procesos que haces. Mira el trabajo que haces. Los reportes que entregas. ¿De qué manera hoy puedo hacerlo más simple? ¿De qué manera puedo simplificarle a los demás el trabajo? ¿Qué burocracia tengo que eliminar yo para que el trabajo de los demás sea más fácil? Para que la compra del cliente sea más fácil. Y soltar... Si sueltas el que yo siempre lo he hecho así, le vas a dar el paso en ti a la filosofía que es. Así que enfocado, enfocada, ojo con eso, hacerlo simple. Si te gustó, dale like y comenta. Y recuerda que lo que no cambia está muerto o está a punto de morir. Luces, cámara y acción.